Vamos a comunicar el orden que tenéis que ir colpando. Una vez que la finalice el orden, el director del tribunal hará... Elena Gavira, Carmen Gimfinosa, María José Gavira, Carmen Curado, María Gimfinosa. Y la bendecido del Dios Todopoderoso, Padre, y Hijo, y Santo, descienda sobre vosotros, si querés no hay escapar siempre. Si querés no hay escapar siempre, si querés no hay escapar siempre. Gracias. 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 Gracias.